Así es, le damos a conocer en este informe especial que se reporta un accidente de tránsito en el kilómetro 44 carretera Adalí, sector de las Mesas. Y se reportan varias personas heridas producto de este accidente de tránsito. Bombazo, realmente. Un fuerte golpe entre un vehículo pick-up y un autobús. Han chocado en el sector de las Mesas, en el kilómetro 44 carretera Adalí. Y se presume de que unas 20 personas habrían resultado heridas. Ya han llegado al sector paramédicos para trasladar a los heridos al hospital Escuela. En este momento están siendo trasladados desde este sector oriental de nuestro país hasta el hospital Escuela. Y unas 20 personas habrían resultado afectadas, heridas en este accidente de tránsito que se registró en la carretera Adalí. Repito, unas 20 personas están siendo trasladadas al hospital Escuela para recibir asistencia luego del fuerte impacto entre un vehículo pick-up y un autobús ocurrido en salida al oriente de la capital de la República. Tan fuerte fue el impacto que los asientos del autobús quedaron... Bueno, salieron volando porque no quedaron en su lugar. El picot está destruida en toda su parte frontal. Fue un impacto tremendo. Bueno, Eduardo, y a propósito de...